El tema de estas reflexiones es un lugar común Nadie ha dudado que la verdad y la política nunca se llevaron demasiado bien Y nadie puso la veracidad entre las actitudes políticas Siempre se vio a la mentira como herramienta justificable No solo para los políticos y los demagogos ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Para la naturaleza y la dignidad del campo político Y para la naturaleza y la dignidad de la verdad Esta es la esencia misma de la verdad ser impotente Y en la esencia misma del poder ser falaz ¿Qué clase de poder tiene la verdad? Si es impotente en el campo público Lo que garantiza la realidad de la existencia A un ser humano que nace y muere Es decir A seres que Se salven Surgidos Del no ser Y que Al cabo un lapso Desaparecerán Desaparecerán En el Otra Vez Por último La verdad impotente No es tan Desdeñable Como el poder Que no presta atención A la verdad Estas preguntas Son incómodas De la verdad Y la política